Si cien años te perdiera, si cien años te perdiera, yo lo siento te buscará Si supieras que eres muestra y en otro mundo pasará Por un beso que me has dado me demandaste al juez Abre tu boquitito y toma tu beso otra vez Mi madre me dijo un día, mi madre me dijo un día Mi hijito me de morir Y yo le dije jugando yo de me encargas a mi Tanto la muerte en tu cama, la muerte se arrepintió, la muerte se arrepintió No me lleves por hoy día porque ya mi hijo lloró, porque ya mi hijo lloró ¿Cómo quieres que me acueste? ¿Cómo quieres que me acueste? Y nunca más que me ofendiste, nunca más que me ofendiste Ahora quiero que me digas con qué corazón le hiciste Contéstale, contéstale hermano Pañuelo blanco me dijiste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo? Si como una de durán Ok Ok No Ok 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 Gracias.